Este jueves 5 de mayo, Guayaquil fue sede del Bicentenario del Ejército Ecuatoriano, que con honores y patriotismo se recuerda los 200 años de la gesta histórica del 24 de mayo de 1822. El hemiciclo de la Rotonda fue el inicio de la gran cabalgata bicentenaria del Ejército Patriotat. En una ceremonia cívica militar en la que estuvieron presentes autoridades civiles y militares, se leyó la Proclamación Libertaria, que precisa el compromiso de las Fuerzas Armadas para fortalecer la construcción de una sociedad que respete en todas sus dimensiones la dignidad de la persona, la paz, la solidaridad, el trabajo y la integración que nos otorgue el orgullo de ser ecuatorianos libres. En este evento, el doctor Franklin Barriga, director de la Academia de Historia Nacional, entregó la Enciclopedia de la Independencia como un documento legendario que perdure en el tiempo. Asimismo, el general Luis Lara, ministro de Defensa Nacional, otorgó el sable insignia de mando al comandante de la cabalgata bicentenaria, general de brigada Danilo Gachet, quien dirigirá las tropas hasta la cima de la libertad. Así también, el ejército ecuatoriano les invita a seguir las rutas de la División Protectora de Quito, que recorrerá Conet, Yaguachit, Babaoyo, Bilobán y llegará a Riobamba el 11 de mayo, así como la ruta de la División Auxiliar del Sur. Cabe mencionar que en un segundo contingente de valiosos militares saldrá de Cuenca el 7 de mayo, con el propósito de fortalecer la historia en la sociedad y exaltar los eventos que permitieron la independencia del Ecuador. El contingente libertador llegará el 22 de mayo al sector de Chillogayot, al predio cultural conocido como la Casa de Sucre, para posteriormente finalizar la cabalgata en la cima de la libertad el mismo día. Para Radio El Original TV, Lorena Matutet.